El brazo Ah si, nada Es una tontería Ya, vale, soy A ver Pato el que se vía El mundo no me llene Vale, vamos pa' allá Guardo el mundo Guardo el mundo Guardo el mundo Guardo el mundo Vale No has puesto ni contaseña ya, ¿no? Vale Si yo no te tengo amigo a ti de Steam Ya A ti de mi hermano Si no eres amigo mío no puedes meterte Vale Estamos aquí Vale Vale Pues nada Ahora hay que hacerse armas Porque Lo ve yo encima Tengo 23 de madera Por eso mal mal no estábamos tampoco Yo pillé unas cuantas de estos Antes de De llegar Cuatro de madera 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 Si pero que hay que hacerse lanzas nuevas Flechas Sí A ver cuánto me pide por la lanza nueva Rigote de metal Rigote de metal 2 Fíjense 6 tablas Vale Hago una pa' ti ¿Tú tienes lanza ya o te hago una? De hierro no Vale Te hago una pa' ti Ya ves A baja la madera Que ya te hagas tío Toma La lanza Me gusta las patatas hacerse ¿Vale? Vale ¿Vale? ¿Vale? Ahi no Ahi no No hay lugar No me dejas charla ¿Está lleno eso? Sí, está lleno Vale, bebemos un poco más No tengo mi clod Sí Vale, bebemos un poco más La puta es la madera Que sin madera no hacemos nada Ya Estamos confiando Vamos a llevar esto, eh Que va, cada flecha pide tres, ¿sabes? Tres de madera Mucho No puedo hacer dos flechas solo No se puede Estamos en el sitio Porque el arco ya lo tengo a mitad de vida, eh Tampoco Toma, va Como te de sed Usa esto si te da sed por ahí Oye, la mar No se me da ayer Me llevo un listo de agua Oh, puta Hostia Vámonos Pida la comida esa Ah Vale Vamos a dormir entonces Porque somos adictos al fuego Que malo Vale, estamos bien Vamos a poner esto aquí Esto aquí Vamos a poner esto Si, ya vamos con la lanza A ver No podemos contar nada más Pues no tenemos Vámonos va Yo he cogido con el vaso que tengo Me he cogido una y ya está Un traguito A mi me parece que habrán setas de esas Bueno, las bolas esas Yo creo que eso te da comida ya también Si te la comes o algo Pero eso se nos queda guardado como en el inventario Pero no en el inventario nuestro Sino en el de... Ya, el de la T, ¿no? Si, es verdad, cuatro Como las silvestres Es verdad La grabadora y la parte mecánica Esa Fuuu Watch out for bees Va, te espero aquí en la entrada Vamos A ver si podemos picar algunos árboles Yo sé que los de pino Los que son más bajitos de todos Esos podéis picar Estos no Vámonos Los que son bajitos Los pinos altos, altos no Los que son más bajitos De eso sí que puedes picarlos De eso sí que puedes picarlos Son siete ¿Has encontrado uno tú por ahí? Sí Eso, esos chiquititos Son los únicos que dan madera Mira todos los árboles que hay y solo eso, ¿sabes? Qué mal ¿Dónde estás? ¿Dónde ha ido? Ah, te has ido para abajo Es que mira aquí pone Relay Station Ranger Station Relay Station Relay Ar Te has escuchado un oso ya corriendo Es para derecha Lo del peligro pone ¿Dónde estás? Arriba Donde todo estás parado a pelar Mira que hay abejas aquí abajo Me he ido para atrás ¿Dónde estabas tú? Pero no te veo Me está presiéndolos Mira que hay abejas Abajo Es que se ve que va por Por zona Ceguito 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 Está Está reventando el oso, tío Vamos a matarlo entre otro Espérate Voy a coger esto de las abejas Ya está aquí Ya está muerto Madre mía el oso Tenemos que ir para arriba Cristo Ya ha cogido las abejas Yo, bueno Los panales Tenemos que ir arriba Que pone Danger Station Ha hecho Vamos No, me la va a dejar Me la va a dejar Ventamos para arriba Uy, hay otro oso Vamos a ver Vale Vale Sí, esos son chiquiticos Mira aquí hay algo Ah, pero no se puede coger Henry Staff Keep out Staff de No es que va a coger nada Ah, sí Seguimos para arriba A ver que hay Porque somos adictos Al fuego Vamos a ver Para que se lo volvió Hay que hay pincho ahí De todo Sí, mira Hostia ¿A qué pasas por aquí Cristo? Uf, fíjate Esto es rollo activo Hola Pero la has hundido Ah, vale, vale Ya está Yo estoy pisando Después de ti Y estoy pisando Todo hundido Me cago en la puta Sí, yo de momento Había hecho bien Mentido Pero luego Me va a pillar Que te cagas Hostia Que va por esto Bueno, lo puedes poner En cualquier sitio Supongo, ¿no? A ver si hay frutica O algo O Claro Hostia Ya, ya Si estoy detrás tuyo No hay nada No hay nada Una nota Una nota Joder Joder, vaya mierda Joder, vaya mierda Pero no sonaba Pero no sonaba Estranjero Te cuento por ti Pero no parecía que me recibiera Ya que la número 6 Se acababa Bajorada Les dejé un mensaje Y se trasló No puede ser tan malo Soy grima Abajo está mi cielo Tercera entrada Albert, ha encontrado Tu llave inglesa Por ahí tirada ¿La dejaste ahí? No, aquí en el tejado En el tejado tampoco Ah, lo tengo Chatarra, tornillo Tabla, tabla, tabla Vale No Tablas Y esas cosas No hay nada Que arriba Ha bajado para abajo ¿No? De la torre Vale Voy para allá Bueno Para el motor Sí Dejo que usar madera ¿Para dónde has ido? Para la izquierda ¿No? Ah, sí Aquí Una bombilla Para coger El vestido este Esta sería muy buena Sierra de Bruno El traje de la entrada Se puede coger También se ve Vamos a ver Vamos para otro lado Ah, Lela Lela ¿Cuál es la finalidad de este juego? ¿Cuál es la finalidad de este juego? ¿Tú tienes mis misiones o cómo va? Hola 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 Buena En este juego Sí hay misiones O sea, tiene una historia oculta Es un juego de supervivencia Pero hay una historia oculta Y tienes que ir investigándola A la vez Me enteré esto por aquí En vez de pasar otra vez por el veneno este Vamos a pasar por aquí Por la izquierda ¿Tú tienes comida? Sí Yo tengo dos trozos de carne Pero son crudas Tío Wow, que bien Vale ¿Qué te parece si pasamos por aquí Por la izquierda? ¿Para abajo? ¿Dónde? Por aquí ¿No es por aquí abajo? Baja ¿Te has tirado al agua? No Es ahí Tierra Ah, vale, vale Ya sé por dónde hice Estamos por aquí Ya si no nos pasamos por ahí No nos quitamos vida ni nada A ver si crack Estoy mirando árboles A ver si puedo talar Estoy bajando No sé ni por dónde Estoy haciendo el intento Que veo otra torre A la izquierda No Que resbalo un poquito Mira Otra llama aquí Cristo Bueno Parece una cabra esto Pero no le quito nada Con la cizalla Esta, tío Tendré que atraparla O algo, ¿no? Con la cizalla no me cortas la lana Se suponía Salta mucho, tío Esa puta Me lo estoy inventando Que por allí No se va a ser un mí loco Pero Joder Esta cabra, tío Está haciendo de noche, tío Sí Ven aquí O hay un oso aquí Esto no va a parar de seguirme ahora Pero ¿dónde está la otra torre? Aquí la tengo al frente Pero Tengo un puente Sí Se ve un puente elevadito Pero eso ¿dónde? Donde la otra torre estaba Por allá al lado Donde el veneno para abajo O algo, ¿no? De otro lado Pero pasando la torre, ¿no? Ah, la veo Vale, sí Está siguiendo el pesadeloso A mí ahora, tío Pero es como ir para allí Por abajo, por aquí Sí, voy a ir por aquí abajo O sea, aquí es jaleo, ¿no? O sea, no me quedao sin agua Ya, ya no me quedao sin agua Ya, ya no me quedo sin el barco O sea, no me quedao por aquí Ahí no estoy siguiéndome todo el rato A ver esa Ya, te veo ¿Dónde vas? Intentando buscar el camino Para hacer eso Mira, aquí hay una cosa en el suelo, ¿no? Sí, la nota Mira, otra Ahí hay cosas, ¿eh? Hay otra nota aquí Otra nota aquí No es mal, hijo de puta A ver qué dice Ya está hecho, se acabó Padre, tiene un nuevo favorito No podemos aceptarlo Padre, tenía que tomar una decisión Sé que no seré yo y haya hecho suficiente No caemos todos en el bote, lo siento La culpa no cesará Debemos ser castigados por poder descansar Estos son, a ver si son gente muerta aquí o algo No sé Eso le ha cogido Vamos para arriba, tiene que ser por ahí Sí, pero por aquí Sí, pero está ahí detrás, ¿no? En teoría Uf, pero aquí Te mata No, pero este Tengo que estar muy cerca Tengo que estar muy cerca tuyo para verte el nombre, tío Eso está mal Pero, no sé Síguese por abajo Si vamos por aquí, por abajo Por esta zona, por aquí Tiene hambre o tiene sed Tiene sed, tío, hombre Algo Porque si no tengo ni comida ni agua Ella no ha bajado el agua Tú ahora sabes dónde está también, ¿eh? ¿Tiene agua tu encima? No, tenía un vaso y me lo he bebido Yo no me he llevado Yo no tengo botella, la gasté Aquí hay como algo montado Mira, sierra Sierra de Bruno En un armario Pero eso podías cogerlo Pero yo no sé tampoco Ahora la vuelta al barco ¿Cómo es? Buah, lo cae un monstruo, tío Qué pesadilla Buah, ¿dónde me he metido? Ah, mira, con la pala Arena Cristo Voy a coger una seta Pero ahí va a coger Va a coger, tío, arena Cristo, en una cueva Hay aquí Y puedes coger arena Porque ya me dirás cómo Porque para encontrar Para encontrar ahora esto, flipas Voy a morir y voy a perder el Está aquí, mira, Cristo Quédate con la cueva A ver si me ha encontrado Vamos a ir al barco El barco, sí Sí, se va a morir al barco Me mata, eh, esto ¿Tú puedes correr? No Y me he quedado en nada En una línea de seta Ahora hay que matarlo Muerto Muerto Vamos a ver si contamos El barco Yo no tengo ni pute De ella tampoco Uy Pero que te queda Nada, ya caigo Pues si me caen Tres cosas, Cristo Pues tira planta O plástico O lo que no sirva Tiro la piedra Tiro las hojas Vale, no puedo más Chatarra Tira piedra Yo que sé Hojas, plástico Y esas cosas Porque hay planos Hay con tampones Ya caigo Pero ¿dónde está el barco? Es que a saber Bueno, aquí Ah, es para aquí Es para aquí, Cristo Ven, es para aquí abajo No llega Es aquí, es aquí abajo Me suena por la señal Ahí se ve agua Bueno, se ve el azul del agua Espérate, voy ¿Qué necesitas? ¿Más beber o comer? Agua, agua Hostia, pero aquí tampoco es Hay agua Pero no es donde Estamos nosotros Buah Habría que tener un localizado O algo, tío Del barco A ver si voy por el agua Me matará el tiburón Supongo Voy a ir por el lateral A ver si tenemos suerte Lo encuentro, tío Si no, no sé Vamos a atacar el tiburón Yo también Me queda poco De comida y bebida Habrá que pescar ahora Un montón Se han muerto Se han muerto ya Voy a regresar para que no muera A ver Me queda poco a mí, eh Como no encuentro el sitio Por el medio ese Hicimos Donde nos metimos Estoy ya igual que tú Casi Qué mal, tío Porre Ya, ya, ya Ya creo que ya estoy Estoy por detrás Creo Sí, sí, creo que ya estoy Menos mal, tío Ah, no A ver No, no Falsa alarma Fua Estoy muerto yo también Tengo una seta aquí Pero no sé si se comérmela, tío No Ya me quedo sin comida Voy súper lento ahora Ah, sí Mira, me da algo de comer Pero no quiero gastarla toda Porque tenemos que Ahora sí Ahora sí Lo veo, ven Menos mal, el barco, tío Estoy, estoy Uff Estoy aquí A tu mano derecha Estoy Sí, he ido por la orilla Todo el rato, ¿sabes? Llego 100% Hay que estar por ahí Hay que prepararse Bien para ir a esta isla Sí, porque es muy grande Entonces tienes que Oh, mira No pone a andar ya No hay toda agua No he cogido mucho, pero Tengo tu lanza El día de este La botella El pico Las flechas Y la caña Ponte a pescar ahora ya A punta para Esto está ya Esto está prendido Vamos a ver esto Investigar No me deja ¿Por qué no? A muchos platos Vale, eso no es importante Vale Vale Pues nada Supongo que ahora la madera No pedirá tanto Ya Para eso está bien Voy a guardar esto Voy a guardar esto Voy a guardar también el Q No, el Q no Esto porque no lo voy a utilizar para nada Esto igual Esto igual Y esto A mí la pala Vale Yo voy a ir por el borde Otra vez Para volver Porque así sé Porque así sé Donde es el Otra vez el otro Entonces Cuervado Todo pide madera Va a ser bio ese Pero supongo que será mejor Que hacer madera Solo Yo he dejado ahí Un par de tornillos En el armario Pero lo voy a hacer No hace pesca a tope Energy Nel S nun Y No 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 hay nada para que se lo odio. Vale, va a hacer una cosa, que ahora me acuerdo. Ah, no puedo correr. Muerto. 4, 5, va a comer, estoy muriendo de hambre. Va a hacer un montón de pescados. Hago los pescados, ahora hago la de esta, después hago la carne humana, la de oso esta. Y ya está. Dirección. Vale. Me he puesto eso. Hay que comer rápido y irnos ya, para que no nos bajen. Ya que salí hasta con la caña. Ya que salí. Ya que salí hasta con la caña. ¿Cuánto valía una barbacoa de esta? No idea. Claro que se lo trago bien la barbacoa de esta. 6 tablones, 2 lingotes, 2 cuerdas y 6 clavos baratas, ¿verdad? Claro que se deja yo en un armario de esos chiquititos. Ya me ha roto ya. 2 tablas, tengo las últimas. 2 tablas me quedan, a ver si podemos hacer los peces. Por las cosas rápidas. Por los peces y todo lo que tenga rápido. Ese va aquí, es grandote. Me está haciendo también un pecado aquí. Ahora pongo lo de los tiburones aquí. Sí, pongo un tiburón, dos tiburones. Tienes dos. Tengo lo de... Pongo lo de los tiburones. ¿Sabes? Porque si no... Tengo... ¡Wow! Última tabla me queda. Vamos rápido, vamos a ir por la orilla. Vamos a ir para donde la arena. Conseguimos la arena. Y a ver si podemos ir al... Al sitio ese, tío. Si no, no sé. Está súper lejos o algo. Que me queda una madera solo, tío. Hombre, me está viendo tu hermano. Pero has visto, no me sale, tío. En plan... No me sale... Por los big web. Por internet me está viendo mi hermana, tu hermano, el David. En teoría yo. Y otro más. Serían cinco. Y me sale como marca tres. No, pero te sale más ahí. Pero esos son la gente que pasa por el directo. No los que están ahí. No, en teoría los que... Los que tú miras ahí es los que están en el directo. Te va. Hay veces que tengo ya ahí a 27 personas. O sea, hasta 27 personas. Pasan y se quedan guardados conforme a esta... Una visualización de que está metido en tu directo. Y se ha pasado por mi hermano por el mío también. Y me sale a mí como... Como pezador también. Esto tiro, tío. Si me piden más fuego a la madera no puedo hacer nada. Ya, ya. Estas son las buenas que hay. Estos son las buenas que hay. Y vas... Ah. Pero para que así sepamos el sitio de la arena. Bueno, después con el barco rodeamos el... La isla ya está. Ahí va. A ver si encuentras la otra torre, tío. Pero, tío. Bueno, no se hace, tío. Mucha comida pero no se hace. No tenemos madera. Ya está. Vale. Me voy para allí también. Ocha, tío. Está tiburón aquí, en verdad. No creo que me haga nada, ¿no? Estará la del barco. Pero luego cuando me... Me aleje un poco se habrá ido. Ahí va la pala. Vamos a intentar, máximo posible, ir por arriba. Y después ya... No, por ahí no está, tío. A ver si yo subo por detrás o algo de... Sería lo suyo haber cogido las camas, yo creo. Llevárnoslo. Para dormir rápido, ¿sabes? No sé. No sé, no sé. Encima del barco. Vamos a ir a eso, ¿no? Ahora velo. Vamos a irnos. Vamos a irnos. ¿Qué dices, Melo? ¿Me ha salido o qué? Está tarde con un baby. ¿Te había dicho de qué edad? ¿No te ha dicho nada a ti? Vale. Es algo por aquí. Otra vez se ha hecho de noche. Voy a coger la pala. Voy a pillar la tierra esa. A ver si nos deja. Tiene metaloso con la pala y ya está. Vale. 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 Había dicho de qué edad. Pero no sé. ¡Hostia! Ah, es para traer los osos No lo sabía yo Hay como un cazo gigante Y le he dado la E porque pensaba que iba a coger algo Y se ve que ha puesto arándanos ahí Y se ve que es para ir traer a los osos ¿Sabes? Para que coman ahí Que tú puedas pasar Este rollo Mira que hay más Bueno Yo estoy intentando ir a Joder Estoy intentando ir a A la cueva esa que he encontrado Pero no la encuentro ahora Me he ido por el borde y todo Vale, ahí es donde me he encontrado La sierra esa Y me parece que he ido para allí, para abajo Hay que ir a la cabaña esa Otra vez, eh, porque tengo la sierra esa que pedía Sí, pero Pedía la sierra, un martillo No, para una cosa solo Para pillar una de la sierra me pide una cosa solo Joder Vale, tengo la tierra Tierra de chat Ay, me pega, hijo de puta No, me mata ¿Dónde va? Me pega desde la otra punta No te creo Estoy muerto Me pega otra vez, estoy muerto No sé para dónde Me sigue el oso Y estoy a un toque Come ya, tío Me da otra vez la cabra esa La llama Es que más que una llama Parece una cabra, la verdad Tiene cuerno No sé A menos para de seguirme, tío El destino, menos mal Que ya He podido pasar de Reina nuevo Yo escucho como unos ¿Una bici? Joder, que me ha tocado dos veces de noche, tío Aquí Yo creo que es el oso comiendo ahí Que lo que lo he dejado yo antes Había que dejar un rastro de algo Porque no, ya, tío Yo creo que he pasado tres veces por el mismo sitio ya A ver, mira, está ahí comiendo Y lo podré matar Mientras está comiendo Hostia, pues eso no lo he probado A ver, te pego Ah, no, no Viene por mí Joder Uh, estoy muerto No, no, no me pegue Estoy muerto Muertísimo, tío Pone esperando rescate Fua, grito, tío Me ha matado, tío Yo creo que me puede salvar durmiendo, creo No, durmiendo era Está el oso ahí comiendo, tío Digo, le voy a pegar Porque pienso que si le pego Eh Lo podré matar, ¿sabes? Sin esto Pero que gastaba Porque se me había encima yo No sé No sé Creo que tienes que dormir Creo que tienes que dormir Para yo salvarme Me está presionando un oso Que Qué inmortal el oso No, vean En el que me ha liado el oso Tengo lejos para dormir Y creo que durmiendo Tenía Se Respawneaba Ese ya está No Ah, no sé Yo sé que te rescataba En verdad Te salvaba Porque si le di a rendirse Reparezco ahí en el barco Yo creo que si dormía, sí Porque eso lo ponía Con la cama puedes Hacer de día Y salvar a un compañero Se puede Se puede Para Algo Que me Salva O Si No Voy Voy Y Y Y Compañero Ya ayudas Está durmiendo No Estoy yendo para el barco Pero no sé Ni donde está Ah, porque Ahora me ha salido Otra opción De reaparecer Solo Antes me salía Mundo guardado Rendirse Reaparecer Menú principal Y ahora me ha salido Arriba del torre Reaparecer Solo No sé Vale No sé Yo me pierdo Es que encima de noche Tío Estoy yendo todo el rato Por el mismo sitio Pilla la arena esa Pero la otra torre Ni idea Pero aquí en teoría Que hay que coger Otro código Para otro sitio Claro Más coordenadas Hay más cosas Hay que estar A la otra torre O algo Tío Hemos pillado Un montón de notas Pero hay sitios Que No hay que ir Aún Porque sonadito El fuego La corona Con el ministerio ¿Para qué? ¿Para qué? No puedes ponerse a dormir durante los días Todos los jugadores que hay Tienen que estar durmiendo Pues nada Escúchame Meterle a transportado A un sitio seguro pone O sea como una orilla Tengo muchas cosas tío Para rendirme No tenemos material Como me rinda no hemos liado No tenemos nada de madera No sé estoy en una orilla Claro No pero que en plan Que estoy tumbado aún en el suelo Joder pero esto tampoco va a sentir tío Entonces Se tendría que dormir por la noche O algo Eso es lo que pone en la cama Sirve para salvar al compañero Que ahora se ha hecho de ir y ahora no puede dormir Estoy rodeando la isla Seguro de una orilla ¿Dónde está? Sí Hay arena y está el agua al lado Pero es raro tío Es que es raro Yo creo que habría que coger Yo creo que habría que coger Cuidarse de esta isla Las coordenadas las termofogías Ponernos a tope de todo Hacernos dos lanzar Con flechas Pillar más gran cantidad de comida Y volver bien Así no vamos a poder explorarla nunca Vamos a morir por rato No se ve así porque me he parado Espera con talos Si me hubiera ido corriendo No me la para Pero digo que hago No para de seguirme No me deja explorar las cosas bien Va a matarlo a ver Y al final mira Yo creo que es por donde he ido Para arriba Se tira más para arriba ¿Cómo vas andando? ¿Cómo vas? Estoy rodeando la isla Sí, por donde he ido yo, ¿no? Por todos lados La verdad estoy pasando Pues has ido por donde una cueva Más para adelante Donde está la orilla Esa te digo yo Creo que he nacido ahí Que ahí es donde subo Para arriba después Para donde los Yo creo Mira otra vez reaparece A ver que me sale Teleporto 6 floccatio No, estoy en el mismo sitio A ver, aquí hay una orilla Te veo, creo, ¿no? Me mueve el sed O sea Yo creo que sea La antena esa ¿Dónde es, tío? Me mueve la una Y la otra ni idea Esto tiene una orilla Sí Si rodeas la isla Me tendrás que encontrar En verdad Si no da igual Es una boya Tiene una orilla Veo piedras Solo Veo como una chatarra Veo, sí Hay que hacer eso Hay que equiparse bien Y venir No tenemos ni madera No tenemos ni madera No tenemos ni lanza Está a punto de romperse Vale, sigue recto Esa es la cueva Que te he dicho yo Tira recto Ahora tienes que ver La orilla esa ¿Estás viendo a mi cámara? Ah, es directo, ¿no? Sí Ahí hay una orilla Tengo que estar ahí Si no estoy ahí Yo creo que Porque por ahí Es por donde yo subí Yo Si no, ni idea ya, tío ¿Eso eres, no? No sé ¿Eso de ahí, no? Sí, míralo Ahí estoy yo Busca una cama ¿En serio? Pues a veces Tienes que ir hasta la cama Pero ya sabes Sabes volver Hasta la vez, ¿tú? Si te veo la verdad, ¿no? Ya Lo sé que es por ahí Lo siento En verdad es eso Ni pelea con los osos Llenarnos bien de comida Agua Y ya Y buscar a tope Bien, rápido La La puta torre Esa Ya Es que tenemos que saber Más o menos exacto Y si cogemos el barco Y hacemos Y entramos por otro lado O algo Por la izquierda O algo Ahora salimos del agujero Y salimos por la izquierda No sé No sé Ahora Es que los la dan más Tontería Porque no ves que Vas a matar al oso Y te va a volver a aparecer Si me dices tú Que lo matas Y no te sale más Vale Pero lo mata Y te va a volver a aparecer Lo mata Y te va a volver a aparecer Entonces tontería No, pues yo creo que eso está por los caminos Los osos En plan Por los sitios donde hay cosas Y cultura Y todas esas cosas No hay nada Pues hay que ir al ácido ese También ahora Para coger la sierra esa Que ya la he encontrado en el armario Y abajo Ponía una bombilla Había que encontrar una bombilla También No sé No sé Pero es una que no Parece que sí Es una que sí El David Es un canario Para que no Para que no Tengo que estar ahí al final de este 3 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy bien por eso Pero ya no tenemos madera para hacer pescado Ni comida No me queda nada de comida Bueno, sí, me quedan todos los platos Hay que irse a mirar sobre eso Lootar y venir No podemos entrar así No tenemos ni madera Yo no tengo la lanza, ni siquiera A mí me queda un poco Pero es que es eso Pelear todo el rato es tontería Porque vuelve a aparecer Entonces aparece A ver, voy a investigar la tierra Aparece, aparece, aparece Y... Acá me hemos aprendido Una cosa solo Cultivo Torno de hierba Vamos a guardar las cosas Vamos a mirar una isla Aquí en el mapa Bueno, ya nos quedamos por aquí en medio No hace falta irnos tan lejos No, tampoco No, pero vamos a tirarme para esa isla Y todo a ti acto Ya Ya no tengo ni comida Mira, no tengo ni comida Y no tengo nada de aquí Vamos a ver Vamos a ver dónde no te para la cosa Esto va dando vuelta Ah, por lo resto Ahora te vamos a chegarlo Por lo menos para salir Tienes nada de comida, ¿no? Sí, comida tengo Toma Ya está, ¿no? Mira que hay cosas ya, ¿sabes? Iremos con el barco Y rodaremos más la isla esta Iremos por detrás o algo Y dejaremos el barco por detrás O alguna cosa El sitio donde lo hemos dejado Está mal ubicado Para contar las cosas Aquí hay bastante marea, ¿eh? Por eso Hay maderita No se queda Vale Vale Saleh, saleh Maderita Maderita buena Ah, no se me la pilla Me lo apago Suena para arriba Hostia Vaya paz ola Que me ha tirado fuera del agua Casi Mueve, 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 mueve Joder, puta ola Te hace el lío Que te caga No, de repente está más para atrás Hombre Deja de timar Hombre Deja Oye Vamos a hacer trampa Hombre Como me la pilla Eso ¡Vamos a la arriba! ¡Vamos a la arriba! ¡Vamos a la arriba! ¡Vamos a la arriba! atacar a la gana vale vamos ¡Ay! ¡Ay! F ¡Falso! No se nos ha podido pillar eso tío ¡Ahora toca el agua! Nos fuimos al garete Si, la madera ya voy bien Oh, cacacalaca, cacacalaca Toma, un pescado hecho ahí Joder, no me ha gustado, eh Volvamos a la vida Ahora cuando vayamos a la isla Ya vamos de día, ¿sabes? Nos esperamos, nos dormimos Y vamos ya bien Ya, por eso Sola para arriba Ya, donde las solteras Estaba llegando, ¿no? No, está mal esto La recta Saca, cacacataca, cacatucutigda, cacatucutigda Dos pollos, dos uvas Un coco, una seta y dos poes Una patata Sopa de verduras Ah, pero cruda no Ya no No hay madera Bueno, a ver si hay una caja de esa Y tiene cosas dentro Puede ser Puede ser Puede ser O sea, nadie está en ningún paja Chacataca, cacataca, cacatacatucutu Metemos nuestro árboles Lo metemos Tiramos un poco de maderita más Y ahora, ¿qué vamos a hacer? A ver si me ha dado un semilla de coco No Vamos a ver si hay por los cajones Semilla de coquito No 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 No, vuelve Nosotros lo podemos hacer Mirad Uy, mira aquí vienen cositas Uy, me he caído Casi en el gancho Se me ha roto ahora, tío Pero no estamos yendo hacia la isla ¿Qué pasa? El mareotis El barco se ha ido, tú ¿No has tirado el a esto? Bueno, está empujando para allí En teoría la vela Pero no hay idea Espérate Están haciendo la comida lista Vale Voy a poner más de comer Joder, que pesa que Ha tirado Ya, la ha roto del todo Vale El barco se está yendo solo ¿Sabes? Va a encender los motores Para que vaya para allí Si no, no tira esto Voy para allí A ver si con los motores Que vaya despacito Luego dos en cada lado Hostia, no, que va para atrás Para adelante Para adelante Ahora Ahora Hay que solucionar las cosas rápido Voy a poner más Voy a poner No Bueno Pues hasta se derrite Hacemos hierro Estoy mirando a ver si era algo Para derretir Pero me parece que aquí no Voy a mirar del otro lado Tampoco Tengo las plastas estas Hacemos remo Vale Pues Vale Vamos a poner El pescadete este grande Me parece que es grande este, ¿no? Sí Buah, que guapo, ¿eh? Voy a poner la plasta Cállate allí Cuando has puesto Milones, estoy viendo Vale Vale Vamos a coger lo máximo posible Voy a dejar la soja Bueno, estaba en sitio De la soja Era este Voy a dejar esto aquí Voy a dejar aquí La comida abajo Una otra ciza Deja abajo Voy a dejar también La comida aquí Vale Vale En el 47 Está bien Vamos a ir cogiendo Un poco Dale A ver A ver A la vera Un poco Porque si no No tira, tío Ver la madre La mala gente Salga De la cuente A ver A ver A ver si lo pillamos Corre Corre A ver A ver A ver A ver si lo pillamos No sé De cerca No sé Si llego No Joder Tranquilo Ahora veo Falta sed Tengo sed Anki Aquella agüita Hombre No te asuste Vale Vamos para allá Rombo ya Ahora esto Rombo ya Sitio bacano Mucha marea Tío No Ha remado Un poquito Se ha roto Vamos Tío La mala bitch Si De una Dos Pescao Toma Abro No Que yo tengo mi globo A ver está esto, está hecho ya La verdad, aquí no porque no cabe Déjame que lo mate Ha sentido como pechuguita de pollo Maricón, pesado Dos pechuguitas ricas Había algo de comer así guay, ¿no? Algo de pechuga Pechuga, coco y seta Hemos eso, en verdad Mira, vamos a hacerlo Pechuga Poco Cogemos Pechuguita Poquito Ya no me acuerdo en cual deje la seta ya Aquí está Voy a pescar Y setitas Ahí está el plato maestro Joder Joder, me tira el agua Puta ola, eh Está marea altísimo Mira Para no llamarrar a lo que hace Para nosotros, bro Vale, está hecho ya el Recogida con esto, me parece A ver, pota Sobras Sobras Subo una mierda No suena No suena No suena No suena un extrao No tengo ni idea No sé No sé No sé No tengo ni idea Vale Vamos a ver esta aquí ya Esto aquí Dona Más culo Vale Un accia No Miel Panal y cristal Ah, mira La miel es para el biocombustible Listo A ver Yo tenía por ahí algo Esta no Hacía falta En serio no Ah, sí, mira ahí No, esta no Esta Después haces esto Y después Colmena Ah, mira Podemos hacer una colmena Cristo Tú tenías abejas ¿No? Dijiste Vale Tarro de miel Tarro de miel No lo tenemos aprendido Pero esto tengo dos A ver si puedo Aprender esto No 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 Entiendo Tarro de miel No Nosotros no tenemos nada De tarro de miel Comida cruda y miel Comida cruda y miel ¿Cuál es donde ser? En una olla Supongo Está raro Está raro Vale, pero ahí Tengo que echar eso Para guardar Vamos a hacer luego Porque es una cosa muy rara La verdad Va a ver Está agua, tío Vale Listo Vamos a dormir Municionar Vamos a dormir Vamos a dormir A ver Ya nos preparamos Rápido Vale Se me rompe Va a llevar Si me rompe Va a hacer algo un poco Te voy a poner esto Al final ya Habría que hacer otra Otra barbacoa Estas de la grande Si Podríamos hacerla Me faltan cuatro tablones Do el ingrato Y sin esclavo Vale Tienes cuatro de madera Si Padre de cae Vale 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 Voy a ver Si me rompo Esto Vale Vale A ver Te sobro ya Ah, pero esta no es la isla Potente-potente ¿No? La de los osos Esta es la otra Me parece Esta es la primera Que fuimos Que nos vimos un oso Si, mira el oso Por ahí Rondando Claro, esta no es Esta es la verde Estamos equivocados Está para allá Bueno, así pescamos Un poquito más Está la primera isla Esa verde De que dijimos Vamos a la verde A ver qué es Y fuimos Y estaba el oso Pander Sí, por eso Sí, por eso Municiones A ver Esto no sé Que munición Necesita Pero es que no Sin munición No tengo ni idea ¿Cuál será la munición De esto? Estamos por encima De cosas Encima Vamos perfecto Vamos a jugar un montón De cosas Pasamos por al lado Un montón de cosas Se la guarda Pues no sé Para qué sirve La verdad Va No llegaba yo ya Vamos a pillar todas las cosas Aquí, hombre Vale Vale Vamos a parar de ir Vamos a ver Vamos a parar de ir Vamos a hacer ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De una madera se escapa Todas las pillamos Todas las pillamos Vamos para adentro Joder que miedo Si cuando veas la ola te tira Oiga respeta pues Uy se ha quedado congelado Cae de malo Estoy viendo ya Si yo creo que Teníamos que ir por la parte de atrás o algo Punta a ver al timón Y rodeala un poco Un poco para la izquierda Oh la toca arriba Si tal un poco Oh ya Rodeala para la izquierda o por la derecha Como quiera Estoy tirando para la izquierda Vale Lazo da Y colecciones Pastor que se vira Pastor que me mencione Oh Oh Ya está La campaña no creo que Que es iría Oh No lo he cogido Eso es mío Hombre Oh Que vas rápido Con la puta lancha Ah Lazo Ah 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 Que vas a hacer Si una lanza Esta nueva Porque no llega así Madera 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 Principal es la madera Para todo Tío Escucha Madera Ya lo sabes La madera No hace nada Ves girando ahora 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 No hace nada ¡Gracias! Tira con la vela ya Creo que a la vela le cuesta ya Porque pesa ya, ¿sabe el barco? Vale, vamos a darle Vamos Vale, bien Ya, gira aquí a la izquierda Entramos por aquí Ahí tiene mejor pinta Ya está A ver, el tiburón está ahí a lo lejos ¿Sabes? Vale A ver, metemos agua Vamos a dormir A ver ahora si hay suerte, tío Vale Hostia, tengo moltísimo de hambre A ver A ver que se haga de día de verdad, tío ¿Cuántas quieres? Necesito cuatro Tengo dos aquí encima Tiene cuánto valor Tiene bastante madera Salgo, sí Para hacer otro huerto pequeño Cuánto necesitas? Tiene de madera Toma Y tanto Más comida Vale Todo el rato nos está pasando lo mismo con la comida Después está plantada y ya nos vamos Si quiero Veradito, niño Tiene de madera Alguien mira cuánto va a hacer otro de estos de agua ¿El qué? Ocho Ocho tablas, tío Por eso ya va a ver el de agua Vale, vámonos ya antes que se haga de noche otra vez Se haga las patatas y nos vamos Cae de malo Vamos a jugar Vale, estoy ready Vámonos va Vale, vámonos Has tirado la de esto, ¿no? Sí Bueno, si volvemos No está el barco Yo no la he tirado Es que no se está moviendo Tampoco Por eso hay marea Que te cagas Además, imagínate que no estaba No, yo no la he tirado A ver si encontramos árboles Tío, sería lo suyo Me molaría que hubiera un mapa o algo, tío Para ver dónde estás tú Dónde estoy yo, ¿sabes? Ya, pero bueno También la gracia del juego Ya Vamos Se ve cuando estás un poco cerca Ya se ve el nombre Pero Vamos, va Vaya gracia ¿Dónde tiramos? Izquierda o derecha Ah Estaba bugueado entonces, tío A mí no me salía Tú, que me he matado Hola, este Este te revienta, ¿eh? Sí, sí Que me piro Un toque me mata Me mata, me mata Vámonos, vámonos A ver Ese lo había puesto yo de comer Ahí, lo has visto que estaba comiendo No, sigue, no sigue ya Cristo Lo había puesto yo a arándanos de comer Ahí, se había quedado comiendo Y digo, hostia Sí, sí Cojo yo Y digo Y voy de listo Porque estaba comiendo Y digo, no creo que me ataque Mientras coma Ya, a ver Le he pegado un pinchazo Y ha venido por mí Y me ha reventado Vamos por la izquierda Mejor entonces No, no A la derecha Tiene que haber algo importante Sí Está comiendo por eso, ¿eh? A ver Está ahí comiendo Joder, pedazooso Tío Aprovechamos ahora Que está comiendo Y pasamos Pero sin pegarle Es que tú la has pegado No, la has pegado tú No, yo no la he pegado Yo he hecho como tú Pasado por al lado Pero a mí me salía gugueado Yo ni lo veía Ha dicho Tu pedazo de oso Y digo, ¿dónde, eh? Pero se veía como la comida comiendo Esa es la cueva Aquí es donde pilla la arena Yo Mira, ahí está la seta Ah, no, mira Está otra cueva Mira, hay cosas aquí Pilla esas cosas Pilla la arena yo Sí, pero Hay dos Hay dos cuevas Porque yo he ido a otra Hay setas aquí Ya está Claro, tienes que ponerle comida Para sacarlo de aquí En teoría, ¿no? Ya se va a aprovechar Vamos para la derecha Para la izquierda, vamos Sí, pero Hay un comedero o algo Yo creo que los comederos Son para los otros Mira, ahí Tiene que haber panales Aquí Sí, mira, ahí Va por ti, creo Este no ataca en movimiento Este se queda en el sitio O sea Ya está, fuera Vale, vamos por ahí A ver qué hay ¿Pistola? ¿Pistola? No creo Bien Yo he de tirarme la miel Que yo llevo miel Para que no te ocupe aquí ¿Sabes? Sí, toma Aquí La oveja Aquí, aquí De izquierda Toma Tengo seis Vamos, vamos para... ¿Dónde? Por aquí arriba No sé Sí, sí Tenemos que ir Zona alta Yo creo Es que ahora que te quite Un momento la vista Encima ya te pierdo Tío Porque es que... Sí, sí, sí Se escucha un montón Mira, es verdad Es ahí, mira Ahí es recto O esa es la de... Es por ahí Buah, ya te perdí Ah, no, ya te veo Te veo Es ahí a la izquierda Mira, está ahí a la izquierda Ahí arriba A ver Ahí donde te... Vamos a mirar Allí arriba Sí, sí, sí Vamos a ir por ahí No, vamos a bajar Y vamos a ir por aquí Por abajo Así como yendo Para hacia la izquierda A ver si podemos ir para allá ¿Estás conmigo? Sí Está aquí Sí, sí, por eso Tenemos que ir hacia la izquierda Para abajo A ver si hay un camino Para que nos lleve para allí Donde estaba el oso Que me has dicho Izquierda o derecha Sí Ahora vamos por aquí Recto Que hay camino Y giramos Mira, aquí pone Lo de las zonas Lo del cartelito Y aquí nos pone eso Relay Station Relay Station 4 Relay Station 6 Ranger Station Ranger Station Donde hemos ido Donde lo de la cabaña Tiene que ser por aquí Mira, aquí es donde pilla yo la sierra Aquí arriba del armario este Relay Station 4 Aquí pilla yo Aquí no me deja coger nada Pero aquí pilla yo la sierra He abierto esto Y estaba la sierra adentro Entonces, mira, aquí hay otro oso ¿De lo grande? No, chiquitico, ¿no? Veamos nosotros ya Ya está muerto Uy, sale ahí Sí Vamos para abajo, a ver Yo subiría, ¿no? Mira, aquí hay otra Aquí hay otra cueva Espérate, aquí hay otra cueva A ver si hay algo Esta es mejor la que has entrado tú Sí Voy a pilla el otro de arena Pues la arena seguro que Nos lo pidrá para hacer huerto En plan Para poner arena Y después Las cosas Supongo Pero no, no hay nada más aquí Ya está Vamos hacia abajo, ¿no? O para dónde vamos Por ahí había un camino Mira Uy, he tirado algo Mira, que hay arándano ¿A dónde? Ahí a la izquierda Aquí arriba, ¿no? Vamos Vale, vamos a esperar Uy, mira Un pollo, ¿no? ¿Qué es eso? Hola, mira cómo se va ¿Un pollo o qué es? ¿Un pavo? Se borró un montón, cabrón Se podrá capturar Y tenerlos tú ahí en el barco Pues la red no, ¿eh? Vamos a seguirle ¿Cuándo nos lleva? Que por aquí no hemos ido Hay abejas Por aquí también Está aquí la miel Aquí, ¿listo? Ah, vale Hay otra ahí Uf Es que para aquí no me suena, ¿eh? Me parece que no hay camino ya O qué Sí, bueno, sí que hay Vale, como tú quieras Por aquí hay camino, ¿eh? Por eso ¿Dónde? Aquí, mira Mira, sí, sí Estamos yendo hacia un... ¿Qué es eso? Sí, pero se veía como rojo Pensaba que era una casa o algo A ver, hay que ir camino también A ver si hay que ir redondeando así Y ir poca polga a montaña Para ir subiendo Mira, mira Me sale una marca para ir para la izquierda ahora Relay Station 6 Vamos para allí A la izquierda Sí ¿A dónde? A la izquierda Sí Mira, está aquí Lo de la antena Necesitamos el machete, brother Si lo tenemos Pero para qué ¿Dónde estás? Aquí hay unas lianas Para romper y una hueva Ah Aquí hay un... Está la antena aquí Pero ¿cómo vamos para allá? En plan Esto es mucha caída Dicimos hasta... Está arriba del todo Podemos subir por aquí o algo Habría que subir aquí arriba ¿Ah, esa antena de ahí? Sí Ahí Yo creo que se irá a través del túnel ese, eh O el túnel cruza para allí ¿Qué túnel? ¿De aquí? Que pide el machete, sí Ah No podemos hacer machete, ¿no? No, tengo los planos, eh Por eso Tengo los planos, pero no... A ver Qué raro Joder Puede ser que sea por aquí, eh Sí Puede ser que ahí estuviera el código o algo Buah, va a encontrar esa hora, tío Habría que ir al barco, sí o sí Hacer la machete Porque sé ahí donde está el... Wow, un oso O sea, ahí es donde está Estoy donde la cueva Me he ido para la izquierda Pero he visto un oso y estoy corriendo O me está siguiendo Voy al barco Quédate por ahí si quieres Y aprendo eso Aquí es donde he montado Ah, mira, mira, el barco está aquí abajo Justo Vale, no me va a tirar porque A ver si no me va a caer en el agua Sí, pero aquí sí parece que caes al agua Qué buena Ya lo miré eso Que no hay nada A ver Sí, aprende Ya está Joder Oh, puta Vale, a ver qué pide Para hacer machete Vale, está aquí Lingotes de metal y tornillos Tornillos no sé cuánto Vale, a ver el lingote de metal Eso nada tenemos bastante El lingote de metal No ve más Joder, no le he dado Ah, pues se podría recoger ya, ¿no? Pesa Vale, si no me fallan los cálculos Tengo que ir para arriba Y a la izquierda ¿Dónde estabas tú? Me voy a dejar cuerda ¿Has hecho ya el machete? Sí, 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 sí Ah, si lo tengo yo también Encima el machete Pero ¿En la mano? Sí Pues si no lo he hecho Madre mía Entonces lo tienes ya Sí Ah, pues vale Porque antes no estaba en el inventario Pues yo le he dado a prender Y hasta sería No sé Vale Mira a ver si puedes pasar por ahí O algo Yo más o menos Por donde me he tirado Sé que tengo que subir Y para la izquierda Ahora si consigues el código Ya está Moisés Seis Gracias por seguirme Es un maquineta ¿Eh? Vale, mira A ver Te voy al barco Me muero de Te sé Fruta, ¿no? Algo Ahora voy a poner la carne Mira a ver si consigues el código Y ya está Sí Vamos va Que lo podemos hacer Bidón de combustible Eso pedí al principio Ya no hay No se haga la wicca Va Tenemos que activar dos más, ¿no? Pero será en esta isla O O por todos los lados Claro, yo la pregunta Vale Vale ¿Por qué sos matita el juego? ¿Pero te ha dado un código o algo? No, la llave inglesa La electricidad y nota Junio Carrera caballo Es un horario He dejado otra emergencia Para tiro 101 Están solos ahí fuera Alberto Entrada La gente está ahí Demasiado cruel Por favor Si estás ahí Solo quiero hablar Padre, tomo una decisión Hace mucho tiempo Va a poner Otro Y yo voy con él Mucho Ah, pero está cortada La nota Si No quedamos todos En el bot Te lo siento Si Habrá que ir Pues esas son las tres Si Las que tú has dicho Tiene que ser Las que funciona Con un puente elevadito Hay otra La derecha Es una Oh Joder Joder A ver si puedo coger Más de aquí ¿No? No tengo más aquí Vale, pues ahora Ya estoy No tengo más aquí Yo tengo mi glow ¿Qué has hecho? ¿Estás bien? No 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 Vale, voy para allá Ya, vale Entonces voy por donde estabas tú Y por ahí Se ve, ¿no? Como para entrar Regresiona No sé No sé De aquí abajo Los S comiendo Se ve que es de una familia Que el padre se le haga cada vez Y se va con uno Pero con otro Lo deja tirado O alguna cosa así Va por aquí Por la izquierda Pero claro Aquí hay un Hay un puente Que se activa desde el otro lado Vale, aquí hay un estado Lo de La de esto Y he moído para arriba Aquí estoy yo Sí He moído para arriba Ahora me at veo ¡Ey! Tengo que esperar a la mano A Melo Para que lleve ¿Qué? ¿A dónde va? Ah, no Te había quedado con el Melo No, digo Aquí en el juego Ah, para aquí Porque ahí arriba Está el puente Ahí un post elevadizo Vale Te sigo Hay que ir a Ranger Station Y Ranger Station 2 Pues para allá Entonces Para la derecha Pero para allí Ahora a la izquierda O para allí Para abajo Para ahí Bueno, ahora Vendrá otro cartero Me aseguro Hay un puente Dices Sí, pero Se activa desde el otro lado ¿Sabes? Del lado bueno Del cuente Ah, amigo Se ha levantado ¿Sabes? Por allí mismo Sí Estás conmigo, ¿no? Sí, sí Me ha dado Buah, drog Se coge más rápido El 2 ¿No has dicho? Sí A ver, aquí hay otro cartero Para la derecha Aquí me parece que es donde el veneno ¿No? Sí Bueno, como tenemos los utensilios esos Podemos ir para allá Te sigo rápido Vamos rápido Porque así no Porque así no No se me hunde Vale, mira Vamos a saltar Vale Yo voy a la cabaña Cojo eso Vale Vale La bombilla La he puesto En la cabeza de esto Sí Vale Ah, la he puesto ahí O sea, que me la iba a llevar O algo Pues nos falta Un martillo De Bruno Nos falta un martillo Listo Yo he cogido la sierra Y he puesto La llave inglesa también Y aquí en la entrada Le he puesto una bombilla A la cabeza de este No sé para qué Pero bueno Are your life Here Your house Is gone No He mirado todo No hay nada No me deja activar nada Voy a mirar por aquí Por alrededor A ver si hay algo nuevo Pues mucha mora hay Por aquí Pero no A ver si veo Algo desde aquí A lo lejos Sí, veo una antena A lo lejos Ahí como chatarra Ay, que me caigo Es que de arriba Se ve todo bien Se ve todo bien Todas las antenas Y todo, tío Pero Cuando estás por el suelo No ves nada Nos falta yo creo Una antena más Volver a la cabaña Ponerlo en el martillo O alguna cosa Falta Hay una antena ¿Cómo subimos ahí? Uah, que susto me ha dado El puto oso Va para allá atrás Pero no veo nada Susto me ha dado Hijo puti A ver si me deja subir Para aquí Para la derecha No ¿Dónde estábamos antes? Hostia puto oso No sé Que botada yo No sé ук De nuevo Para la derecha Quieto Men Quare Hijo Su 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 Hijo Pu C Hay que irse por ahí arriba. No, no, no. Es otro sitio. Eso de la cabaña falta el martillo. Pero no... Pues hay que llegar a la del puente ahora. La del puente levadina. ¿Has activado algo? Sí. Ah, ¿ya se ha activado? Sí, queda uno todo resuelvo ya. Vale. No, por ahí se puede entrar, parece. No, pero a ver si puede subir, parece. Estoy porque he visto una torre de brejos y he ido hacia allí, pero en plan, es donde habíamos dejado de primeras el barco. Que estaba partido por dos. ¿Sabes lo que te quiero decir? He intentado ver si podía subir por arriba, en plan, cruzando el agua y cruzando. No, pero qué va. He dado la vuelta entera. Está como en otra piedra. Es como que andando no puede ir. Sí. Sí, es lo que te digo. Esa es la del puente. Pues si el puente no está activado, ¿cómo pasamos al otro lado? El lado está ahí. Si yo lo estoy viendo, mira el puente. Se ve desde aquí. Tenemos que subir por esa piedra de ahí. Es que si no activamos el puente, ¿cómo subimos? Si yo lo estoy viendo desde donde hemos aterrizado antes, desde aquí abajo se ve. El puente perfecto. Pero claro. ¿Cómo activas eso? Y cómo... Vamos a ir al barco, a hacer pausa y... Y volver. A ver, voy a intentar mirarlo yo también. Aquí está la dos. Ya ha activado la seis, queda la cuatro. Queda activada la cuatro. La torre cuatro queda. A ver si el andando la pone a volver a cuatro. Bueno, si se activa la cuatro, quizás se ponga el puente y podamos pasar. Entonces. Yo nací donde antes y se ve el puente perfecto. En plan, estoy donde la raya sale antes y se ve perfecto el puente y se ve la antena. A ver, aquí es donde tengo que ir. La cuatro, no, dices tú que se tiene activado para allí. Me pone a mirar cuatro. ¿Dónde me pone ahora? La cuatro para allá. Vale. La cuatro para allí. Estoy en medio también para allí, ¿eh? Sí. La más allá es que ya en medio está agua ahí. La cuatro... Ya, yo también tenía agua encima, menos mal un poquito. Pero sí, me queda poco ya. La cuatro es esa, pero está... El puente como se activará, tío. No sé. ¿Qué es eso? No me pone la cuatro ahora. Teme la cabra esta. Seis, cuatro para arriba. Estoy ya en la cuatro. No, la cuatro es la del puente. Sí, la cuatro es la del puente. ¿Y cómo pasamos para el otro lado, tío? Es que ahí está lo chungo. Bueno, entonces no... Creo que no hay para pasar. Mira, hay como un de esto. No podemos tirar algo, ya ves. ¿Cómo podemos ir? Joder. ¿Cómo saltamos, tío? Para allá. Ni corriendo llegamos, yo creo. Coger piedra. Coger piedra. Hasta que venga ahí nada. A comprar. Te doy. A ver, te voy a comprar con el niño. ¿En tiras chinas tenemos algo? No, no. No. ¿Y con el gancho? ¿Y si tienes que tirarle con el... Con el... Con el gancho o algo? ¿Eh, Cristo? ¿Y si tienes que meterle con el gancho o algo? Y de aquí tirarle el gancho ahí. Es que si no, ¿cómo pasa? No, no tengo gancho y me falta plástico. No sé, porque se ve como que pues... ¿Sabes? Pero es que si no, no llegas. La vida. Ya te digo. Que no llegas. Mira, ¿lo ves? ¿Cómo lo sabes? Qué buena. Es que digo, es imposible, Cristo. Porque es otra piedra. Y... Y la he rodeado entera. Y no había sitio para subir. Digo, es que es eso o nada. Claro, encima estaba bien... Me he acordado de Tom Rider. Que tienes que hacer unas paranoias contra mí. Encajar una... Como una cuerda con otra cosa. A ver si va a ser algo de eso, tío. Sí, exacto. Y por eso... Sí, ¿no? Sí, ¿no? Chungo. Dos de tres randomisiones. Vale, la ha activado ya. La ha activado. 9, 9, 4, 0. Pone. Mira el martillo. Tengo el martillo ya. 9, 9, 4, 0. Sí, el martillo hay que ponerlo. Sí, hay que ir a la otra y ponerlo. ¿Que ha subido a la torre esta? Sí, 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 sí. ¿Está activado a la torre? Sí, 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 sí. Está... Sí, sí, está todo ya. ¿3, no? 9, 9, 4, 0. Lo apunto aquí. No me ha dado una nota ni nada. Vamos a ver el martillo. Volvemos al barco. Guardo partida y me vuelvo. Sí, ella también. Me está esperando. La noche le he dado. La ratito ya. Vale, si quiere le he dado. La noche le he dado un ratito. ¿Ha ido a otro sitio tú? ¿Hay alguna cosa por ahí al lado? Vale, vale. Voy a lo del martillo, entonces. ¿Cuál era la estación esa de la cabaña y lo del este? La 2, ¿no? Sí. Vale, a ver si... Uf, a ver si me da tiempo. Yo ya no tengo ni agua. Ya, yo tampoco. Sí, yo creo que me da tiempo, no sé. Vale, está por aquí cerca. Me interesa, bro. El 2 pañal. Yo tampoco... A lo mejor te da algo nuevo al poner eso ahí y... Una nota o algo así, no sé. Yo creo que será algo más que craftear. Algo importante. No sé. Tampoco me acuerdo dónde está el barco, tío. La verdad. Yo lo estoy bajando para abajo y ahora lo miraré. Pero tampoco me acuerdo. El barco lo habíamos dejado en una playa. Sí. Yo sí. Acuérdate que en esta isla hay un pato. Por si tenemos que venir a cazarlo. Un pato, ay. Sí, el pavo real ese. Ah, sí, el pavo real, sí. Yo no me acuerdo de dónde se vuelve ahora, tío. Y me quedas sin agua ya, tío. Yo también. Muero, eh. Yo estoy... Que me queda un cachito. Que ya vamos a empezar a hacer lo de... Uff. Ya está. Ya estoy empezando. Yo muero, creo. Joder, tío. No tengo nada para hacerme así. Que me alimenta todo o algo. Yo comida tengo. Lo que no tengo es agua. No, yo me he quedado sin comida también. Bueno, comida está a tope por eso. Joder. Guarda, guarda partida y nos vamos. Y nos vamos ya. A ver si no nos hacemos con... Encima que hay un oso, tío. Me va a matar. Estoy muerto. Guarda. Guarda, guarda partida, Cristo, ya. ¿Aquí, así? Sí, sí, guarda partida. A lo mejor en el barco, ¿no? Bueno, si tú llegas... Yo estoy muerto. Me mata. Me mata a mi eroso. A mi eroso me mata. Estoy muerto. Joder. Bueno, luego si eso me salva, ¿sabes? Ya está. Pero si yo me muero también. Ah, no, yo estoy bajando para el barco, tío. Ya está. A ver si llega. Lento, pero... Como bien sabes. Parece que sí. Bueno, tiro las cosas aquí. Me aparezco en el barco, ¿sabes? Pero no sé si desaparece la caja. No, las cosas no desaparecen. No, voy a dar tanto. Míralo. Es que he llegado, tío.